Hoy te extraño más que nunca y no estás aquí lentamente Me va causando tanto daño que no sé vivir y se me va a dar Sin donde tú somos y no sé entregar Si esas noches no son míos y no estoy junto a ti No son para vivir por ti, sin donde ya sé con ti No son para vivir por ti, sin donde ya sé con ti ¡Aguante la chupina 20, el 20 de noviembre! ¡Vamos José! ¡Apríete! No son para vivir por ti, sin donde ya sé con ti Me va causando tanto daño que no sé entregar Si esas noches no son míos y no estoy junto a ti No son para vivir por ti, sin donde ya sé con ti No son para vivir por ti, sin donde ya sé con ti No son para vivir por ti, sin donde ya sé con ti No son para vivir por ti, sin donde ya sé con ti No son para vivir por ti, sin donde ya sé con ti ¡La foto! ¡La foto final! ¡Vamos, mis cosas! ¡Vamos, Chavito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Chavito! ¡Lindo!